Hay una senda que me gusta explorar, baja por la montaña y te lleva hasta el mar. El bosque herido es de atravesar, asediado de ruido resiste en verdad. Y en camino a camino intento no pensar, se me olvida la vida y solo soy respirar. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aquel arroyo, hijo del manujal, le robaron el agua y no existe ya más. Y camino a camino y no quiero pensar, se me olvida la vida y solo soy respirar. ¡Suscríbete al canal! 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 Para